El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, asistió junto a su esposa y presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, al desayuno que se organizó en beneficio de la Cruz Roja. Ahí el mandatario ofreció su solidaridad y apoyo a esa institución, que se ha caracterizado por ser solidaria con la población. En un breve mensaje, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un reconocimiento a la labor que desempeña Susana Palazuelos como responsable de la Cruz Roja en todo el estado. Durante su participación, Mercedes Calvo de Astudillo quien además es presidenta honoraria de la Cruz Roja en el estado, destacó la aportación de la ciudadanía en su conjunto para lograr objetivos en común. Anunció que hasta este momento se llevan recabados donativos por el orden de 1.193.000 pesos, los cuales servirán para la realización de acciones específicas de atención. En su intervención, la consejera nacional y delegada en Guerrero de la Cruz Roja, Susana Palazuelos, hizo un reconocimiento al liderazgo y convocatoria del mandatario estatal, quien junto a su esposa han apoyado de manera decidida las diversas acciones y programas que se han puesto en marcha.